Con mucha emoción y llenos de amor, Yanluca Baki y Sharon Fonseca reciben a su linda bebita. Aquí en el Muro de la Fama te damos todos los detalles. ¡Bienvenidos! Y es que esta bella relación de bastante diferencia de edad comenzó hace dos años y la verdad al parecer ha ido tan bien que dos años después decidieron formar familia y bueno, ya por fin nace la primera hija de Yanluca, la primera hija de Sharon, a la cual nombraron Blue Jerusalema. Así es, bellísimo nombre. Y bueno, esta es la foto que compartieron en donde se ve Yanluca reposando su mano sobre la bebé y por ahí también está Sharon cargando a la bebé. Se están mirando con mucho amor, por supuesto, emocionados de esta nueva aventura que está a punto de comenzar. Esto fue lo que dijo Yanluca Baki en su Instagram. Ya está con nosotros. Sharon y yo estamos felices de compartir con ustedes que esta mañana recibimos a nuestra hija, Blue Jerusalema Baki. Gracias a Dios está sana y ya la amamos más que a nuestras vidas. Sharon por otra parte pues también compartió la misma foto y después de estar entre videos y videos y compartiendo historias para todos sus fans que por supuesto querían saber cada detalle, querían saber si ya nació la bebé, Sharon amablemente estuvo compartiendo incluso a Yanluca por ahí haciendo ejercicio con elásticos y ella y Yanluca pues fotos diciendo ya casi, ya casi, bueno, se hizo una realidad. Y esto fue lo que dijo Sharon. No les puedo explicar esta experiencia y todas las emociones que estamos sintiendo. Y sin duda ser mamá debe ser una experiencia realmente increíble. Conocer un nuevo amor que es hacia un hijo, hacia algo que nació en tu vientre debe ser fabuloso. Todos ellos vivirán en la ermita, así le llaman a la mansión de Yanluca Baki, en donde pues estarán viviendo en Bolonia, vaya que la niña tendrá para correr kilómetros y kilómetros en su propia casa que pues es de más de 2.000 metros cúbicos, tiene bosques, tiene discoteca, tiene spa, tiene tres piscinas, tiene de todo amigos. La niña no va a sufrir económicamente para nada y vaya que la va a disfrutar. Al igual que sus papás que siempre se están divirtiendo a través de videos, normalmente en Instagram, en TikTok, están haciendo siempre retos de baile. Incluso ahí estaban en el hospital, ya estaban Sharon ahí con la panza, casi casi con el bebé salido y bueno, hasta la enfermera involucraron en un baile. No perdieron esta manera de ser tan divertidos, tan audaces, tan creativos y hasta el último momento del parto se divirtieron. También por ahí estuvo Sharon haciendo pilates, pues dicen que esto ayuda para que el parto se dé de manera más natural, de manera mejor, sin tanto dolor, aunque pues por supuesto sabemos cómo son estas cosas. Por supuesto también que Sharon se alivió en uno de los mejores hospitales por allá y pues estamos felices junto con ya Lucas, junto con Sharon, de que estén compartiendo esta nueva etapa y pues estén formando eso en su familia mucho más grande. Estamos seguros de que pronto, cuando nada más que la niña empiece, no solo a gatear, ya se pare, aunque sea tantito, la van a hacer participar en los clásicos bailes que hacen esta pareja. Esperemos duren mucho tiempo, bendigan a esta pareja, se bendiga también a la niña y pues bueno, todo lo mejor de los éxitos para ellos. ¿Tú qué opinas de todo esto? Dejame tus comentarios. No olvides seguirnos en nuestra página de Facebook y aquí en el canal suscríbete. Activa la campanita de notificaciones para que seas de los primeros en enterarte qué está pasando con los famosos. Este es el Muro de la Fama. Yo soy Claudia Bichman y nos vemos en otro video.